Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing de Dishonored, la muerte del forastero Y hoy os pongo unboxing entre comillas porque os voy a enseñar lo que es la caja del juego, lo que es, bueno, el contenido de la caja Pero no voy a abrirlo porque ayer me mandaron, desde Trucoteca, me mandaron un código de lo que es el DLC Entonces, pues bueno, ya lo tengo instalado en la Play 4 y ya tengo el juego, o sea, me refiero, y no quiero abrirlo Ya que tengo ya el juego instalado y puedo jugarlo, ¿no? Y ya he jugado Entonces, bueno, la cosa es que también en Dishonored 2 me pasó lo mismo porque compré el Dishonored 2, la edición coleccionista además Y me dieron el código también, pero bueno, es un juego que pago a gusto, aunque me hayan regalado el código Pago a gusto porque sé que es muy bueno, o sea, el 1 me gustó mucho, el 2 me gustó muchísimo El 1 tengo 4 o 5 veces comprado, o sea, en PC, tengo en Play 4, tengo en Play 3 y tengo en Xbox 360 El 2 también lo tengo digital y en físico Y ahora este, pues sigue un poquito lo que es el ritmo del 2, ¿vale? Ya sabéis un poquito cómo es el 2, si ya habéis visto Y la verdad que es brutal, o sea, el juego es simplemente brutal Si os gusta mínimamente el sigilo, aunque os guste la acción, también se puede pasar con acción, ¿eh? Pero me refiero que si os mínimamente os gusta el sigilo, investigar, a ver cómo pasar una zona sin que te vean tal Es que es increíble, ayer jugué 20 minutos y ya, bueno, no es spoiler porque el juego es solo 20 minutos, ¿vale? Había un sitio, bueno, un lugar donde entrar y, bueno, te metías para adentro, esquivabas unos cuantos enemigos Subías para arriba, ta, 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 y de repente abrí una ventana y dije Coño, si esta ventana, o sea, desde la puerta que entré y esquivé a todos los enemigos y todas las cosas, ta, 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 ta Llegué a esa ventana y me di cuenta que podía haber entrado en vez de por la puerta Por esa ventana que estaba en la esquina, tal, y podía haber esquivado a todos los enemigos que había esquivado, ¿no? Entonces, es un juego que requiere tranquilidad, jugarlo en una dificultad muy difícil para que te sea un reto Para que te tengas que fijar bien por dónde ir y la verdad que es una maravilla Si queréis, mañana seguramente igual haré un directo del juego, también hoy haré un directo si queréis verlo en el canal de Trucoteca Bueno, para cuando suba esto, bueno, igual lo subo un poquito antes Sí, bueno, lo voy a subir un poquito antes este unboxing y así por si queréis ver por el canal de Trucoteca Si queréis pasaros y verme echar una partida, pues también guay Y nada, la verdad que muy contento, o sea, bueno, es inesperado, ¿no? Que de repente me hayan mandado ahí y haya comprado Pero da igual, yo lo pago a gusto porque es un juego que está muy currado Es una expansión que seguro que me gustará Porque es que además estos juegos me dan muchas más horas de los que prometen Porque soy muy de ir muy despacio, analizar todo perfectamente El 2, la primera pasada del Dishonored 2 me costó muchísimas horas pasarme Y la verdad que disfruto muchísimo de estos juegos Así que nada, si os ha gustado este unboxing Bueno, os voy a enseñar un poco más de cerca para que lo veáis, a ver si enfoca ¿Enfoca? No lo enfoca Joder tío, ¿en serio? A ver ahora Vale, ya veis Por lo que parece, por lo que he estado jugando Te muestra la vida de esta asesina que no me acuerdo cómo se llama Y de Daud Daud es un personaje que sale también en Dishonored En el 2, si no me equivoco Joder, es que ya no me acuerdo ni en cuál sale Que tenemos que... bueno, no voy a contar nada por si no habéis jugado ¿Vale? Pues increíble Os recomiendo totalmente toda la saga O sea, el Dishonored 1 está tirado de precio Y es un juegazo El Dishonored 2 también está tirado de precio Y es un juegazo Y esto me ha costado 22 euros me parece La verdad que... bueno Increíble, increíble Así que nada, aquí os dejo Si queréis ver el directo pues mañana igual habrá un directo En Trucoteca hoy habrá un directo Y poco más Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!